El foro de la ley agraria Muy buenos días compañeros, compañeras Agradezco mucho la invitación a Xochimilco A este pueblo de San Mateo Xalpa Hace muchos años, ya más de 20 por acá anduvimos trabajando Pues le comentaba aquí a don Fernando Que fuimos abogados de su comunidad, de San Francisco Tlalnepantla Ya hace muchos años Quisiera yo contextualizar la plática a la que me invitan Relativa a la ley agraria Situándola en el contexto global Del mundo y de México Porque sólo así vamos a poder entender Las políticas agrarias Que se han implementado en México Por lo menos desde 1992 Hasta el día de hoy En la lógica De destruir La propiedad colectiva de la tierra De los pueblos Y Ponerlas a disposición Del mercado De hecho La tendencia De colocar las tierras de las comunidades En el mercado Es decir, para su compra y para su venta Es algo que viene Desde el siglo XVIII Quienes han Tenido el gobierno El poder En este país Siempre han Caminado en esa tendencia El actual gobierno De la cuarta transformación No es la excepción Aún cuando señala Que se desapega De la doctrina neoliberal Sigue Implementando Los programas Agrarios Destinados a certificar Las tierras En esa lógica liberal De ponerlas a disposición Del mercado Y eso lo hemos visto Por el contacto Y el trabajo que tenemos Con las comunidades Justamente ayer estuve en Oaxaca En la mañana Atendiendo a cinco comunidades Dos apotecas Tres chinantecas Y en todas ellas Está la presión actual Del gobierno Para que certifiquen Sus tierras Para que puedan regularizar Sus censos De giratarios O comuneros Y para que puedan resolver Sus añejos Conflictos Por límites Les están pidiendo Que apliquen El denominado Programa FANAR Que no es otra cosa Que el antiguo Programa Procede O Procecom Que se aplicó En comunidades Justamente Para poder aterrizar En los ejidos Y comunidades La reforma O la contrarreforma agraria Que implementó Salinas de Gortari En el año De 1992 Y que no se nos olvide El preludio De esta contrarreforma Fue La expropiación Del ejido De Xochimilco Y la expropiación Del ejido De San Gregorio Atlapulco En el año De 1989 Siendo Camacho Solís Regente De la Ciudad De México Gil Elizondo Delegado De Xochimilco La primera De estas expropiaciones El ejido De Xochimilco Prácticamente Acabó Con el núcleo Agrario Ejidal Entonces decíamos Es importante Compañeros Contextualizar Las políticas Agrarias En el marco Global Actualmente Como lo sabemos Todos Nuestro país Y el mundo Se rigen En sus economías Por lo que hemos llamado El capitalismo El capitalismo Tiene como lógica A través de la propiedad Privada Generar Acumulación Y ganancia Para unos cuantos Por medio De la explotación Es decir La apropiación Del trabajo Y por medio Del despojo Es decir La ocupación Violenta O legal De las tierras De los pueblos Indígenas Y campesinos De México Y del mundo Desde hace unos años El capitalismo Se ha vuelto Cada vez Más virulento Por lo menos Desde la guerra De Irak El capitalismo Se reproduce Cada vez De manera Más intensa A través De guerras De guerras Muy violentas Una guerra Tras otra En el marco De estas guerras Se da Un proceso Más acelerado De acumulación Y de ganancias Ese es el fin De las guerras Permitir Que el engrane Del capital Siga moviéndose Ahora sí En contra De la humanidad Y en contra De este planeta Lo hemos dicho En el Congreso Nacional Indígena La forma En que el capitalismo Está destruyendo Este planeta Está llevando A que en un futuro Las condiciones Para la vida humana Dejen de existir A eso es a lo que Nos está llevando El capitalismo México no es ajeno México lo sabemos Desde hace años Vive una gran guerra En México Las cifras De desaparecidos Y de asesinados Que se dan Día con día Es como la de Colombia O como la de Siria Es decir Las cifras De personas Desaparecidas Y asesinadas Es como la de cualquier País en guerra Particularmente Esta semana En la que nos anunciaban El Secretario De Seguridad Pública Federal Una inflexión En la seguridad Del país Hemos visto Hechos Tremendamente Violentos En Aguililla Michoacán En Iguala Y ustedes vieron Toda esa situación Que se vivió En Culiacán Y que no solo Fue en Culiacán Fue en Los Mochis Fue en Choix Donde un ejército Perteneciente A un cártel Que se denomina Gente Nueva Copó Las ciudades Entonces México No es ajeno A esta guerra Los cárteles La política migratoria Que se ha vuelto Muy violenta A partir de este año La Guardia Nacional Que no es Más que el ejército Y la marina Con otros uniformes Los grandes megaproyectos Como el proyecto Integral Morelos El corredor Transoceánico Salina Cruz Coatzacoalcos El desarrollo Integral Urbano Y Territorial De la región Sureste Corredor Tren Maya Las 13 termoeléctricas Y 8 gasoductos Que anunció El presidente Hace unas semanas En pacto Con Carlos Slim La privatización Acelerada Del agua La minería Abarcando Más de 20 millones De hectáreas La disposición En los sexenios Pasados De los bienes Nacionales Y las reformas En materia De hidrocarburos Y energía Son el marco De esa guerra En este país Y todos Estos elementos Tienen como uno De sus fines esenciales El despojo De las tierras De los pueblos De las comunidades Indígenas Y campesinas De México De lo que no se han podido comer Porque desde hace 20 30 años Viene un acelerado Proceso de despojo Que se aceleró Se intensificó En el último sexenio De Peña Nieto Y que se va a dar De manera desbocada Lo tenemos que tener En el análisis Se va a dar De manera desbocada A partir De que se están Implementando Las reformas En materia energética Y de hidrocarburos Estas reformas A pesar de que se anuncia El fin del neoliberalismo No han sido abrogadas Ni tan siquiera Algún funcionario Del actual gobierno Se le ha ocurrido Decir por accidente Que las piensen Abrogar Estas reformas Están en curso Y el anuncio De los 8 gasoductos De las 13 termoeléctricas Es parte de esto En los pueblos Del sur sureste Ya se está dando Desde hace algunos años Y no se detiene La ocupación Para explotación petrolera Simplemente En el municipio De Poza Rica Hay más de 8 mil Pozos petroleros Que están en prospección O ya en explotación Y la técnica Del fracking Que consiste En romper el suelo Para explotación De gas Se va a implementar A pesar De que desde La presidencia De la república Se dijo Que el fracking No se iba a implementar Ya Los organismos En la materia Ya anunciaron Que si se va A avanzar Con esto Entonces Estamos en un contexto Complicado Estamos en un contexto Difícil Es algo Que no depende De quien esté en el poder De quien sea gobierno Que no depende De los partidos Es una lógica Que impone el capital A nivel mundial Y lo hace A través de guerras Justamente Esta guerra En la que nos tienen Encajonados Es para destruirnos Para desmontarnos Como nación Y como pueblos Desde hace Varios meses Que se anunció Por parte De Morena Una propuesta De nueva ley Agraria Un servidor Fue Crítico Hacer rimo De este planteamiento Porque lo vemos Que va en la misma Línea Neoliberal De seguir Desmontando La propiedad Colectiva Y gidal Y comunal Para ponerla A disposición Del mercado Pero adicionalmente Esta iniciativa De ley Que afortunadamente Está ahorita Congelada Propone ya Mecanismos Concretos Para la contratación De las tierras Ejidales Y comunales Con fines De energía Y para explotación De gas Y petróleo Como prioritarios Incluso Por encima De la minería De acuerdo A la ley De energía Y a la ley De hidrocarburos Que existen Algunos magistrados Yo soy abogado Agrario Y trabajo En casi todo el país Algunos abogados Magistrados Me han preguntado Que por qué Estoy en contra De la ley Y yo les comento Y lo quiero dejar Bien claro Porque esa ha sido Nuestra posición Como Congreso Nacional Indígena Y como pueblos Originarios No partimos De un análisis Estrictamente Legal O jurídico A mí no me interesa Tanto Si el artículo 120 Dice esto O el 38 Aquello O el 71 Nos beneficia Nosotros partimos De un principio Esencial La tierra La tierra No debe estar En el mercado La tierra No debe ser Mercancía La tierra No debe estar A disposición De la compra Y la venta La tierra No nos pertenece Nosotros Pertenecemos A la tierra Si logramos Desmontar Ese concepto De que la tierra Es nuestra Y de que la tierra La podemos Despedazar Decía el compañero Que está enfrente Hacemos leyes Para la tierra En lugar de seguir Las leyes Que emanan De la tierra Si logramos Desmontar Eso Vamos a empezar A desmontar Al capital Y a esto Que llamamos Neoliberalismo Mientras no lo hagamos Es puro cuento No es cierto Ya entrando Aquí en el tema De Xochimilco Agradezco Nuevamente Pues Para mi Desde hace muchos años Xochimilco Ha sido importante Actualmente Soy abogado De elegido De Tepoztlán Y Tepoztlán Antes de la conquista Pertenecía A la jurisdicción De Xochimilco Y pues un poco Me ha Me ha acercado ¿Verdad? Otra vez a Xochimilco A través de Tepoztlán Los pueblos de Tepoztlán Tienen Correspondencias Con varios pueblos De acá De Xochimilco A través De sus fiestas Xochimilco Decimos Es una región singular En Mesoamérica Y en el Valle de México Sus chinampas La montaña Y el hecho De que es frontera O entrada y salida Hacia la tierra caliente Le ha generado Le ha generado De manera milenaria Una economía Y una productividad Que ha existido En pocas partes No solo de De México Del mundo La producción De chinampa Que ustedes conocen Perfectamente Y que ha sido Destruida De manera Deliberada Por los gobiernos Neoliberales Para hacer Desarrollos Inmobiliarios Para eso Fueron Las expropiaciones Ustedes vean La desgracia Que se vive En la zona De chinampas Desde hace años Decíamos Las chinampas Son uno De los logros Tecnológicos Más importantes De la humanidad En materia De agricultura Xochimilco Sus barrios Y sus pueblos Tienen más De 800 Fiestas Religiosas Al año Y en las fiestas Religiosas Se mide La hondura Se mide La hondura Civilizatoria De un pueblo Milpata Tiene casi 700 Xochimilco Es la región Que tiene más Fiestas religiosas De toda Mesoamérica Y no sé Si de todo El mundo Pero de toda Mesoamérica La comunidad Donde yo vivo Tiene 57 Fiestas al año Y es la comunidad De Jalisco Que tiene más Fiestas La conocen Como el pueblo De la fiesta Eterna Ahora imagínense Xochimilco Xochimilco Era un altépetl Complejo Desde antes De la llegada De los españoles Era un estado Muy desarrollado Así como Lo fue Tlaxcala En su momento Era un altépetl Que a su vez Estaba configurado Por tres altepeques El altépetl De Tecpan Que era donde Estaba la parte Política Y administrativa Lo que ahora Es Xochimilco Y parte De sus barrios Olac Que era la parte De la chinampería Y Tepetenchi Que es donde Estamos ahorita La montaña Donde se encuentran La mayoría De sus pueblos Sin embargo Y a pesar De esta densidad Cultural De esta Hondura Civilizatoria De Xochimilco De manera Deliberada El estado Siempre lo ha mantenido En la irregularidad Agraria A Xochimilco Y no solo a Xochimilco A toda la región Yo fui abogado De Milpalta Hace más de 20 años Me tocó estudiar Un expediente Que en aquel entonces Era de 96 Bolegajos Ahorita ya pasará De 100 Milpalta Instauró Su trámite agrario En el año Del 1919 Es decir Ya cumplió 100 años Ese expediente Agrario Y no se ha resuelto No se ha resuelto Porque no ha querido Hacerlo el gobierno Y le han sido convenientes Los conflictos Por límites En este caso Un conflicto Por 7 mil hectáreas Con San Salvador Cuautenco Y San Francisco Tlalepantla Está en la misma situación Tiene un conflicto Con San Salvador Cuautenco Y por este lado Con San Miguel Topilejo Esta irregularidad Ha hecho Que el crecimiento Urbano De por si Desmedido En la región Este desbordado Analicemos La situación Agraria De Xochimilco El ejido De Xochimilco Fue dotado Con 820 Hectarias En 1989 Expropiaron 780 Actualmente Tiene 0 hectáreas San Lucas Xochimilco Fue dotado Con 53 hectáreas Actualmente Tiene 0 hectáreas Santa María Tepepan Fue dotada Con 241 hectáreas Actualmente Tiene 25 Fuera De la Ciudad De México Por las famosas Permutas Que obligó a hacer el gobierno A partir de la Reforma Al código agrario En el año de 1940 Cuando el gobierno Ocupaba tierras De los ejidos Lo que hacía Era agarrarlas Y darles tierras En Veracruz En Campeche O en otros lugares Tierras que actualmente Están invadidas Porque pues nunca Las personas de acá Los ejidatarios Pues nunca se fueron A ocupar esas tierras Pero perdieron Acá sus tierras San Pedro Mártir O Cotepec Así perdió Todas sus tierras No es el caso Nada más de Xochimilco Varios pueblos Del norte De la Ciudad de México De acá De la Sierra De Guadalupe Les aconteció La misma situación San Gregorio Atlapulco Un pueblo Un pueblo Ícono En la lucha Zapatista Que por lo mismo Fue de los primeros Pueblos en ser Restituidos En 1916 Fue restituido En sus tierras Fue de las primeras Porque estamos hablando La ley es del 6 de enero De 1915 Pero realmente En 1915 No se aplicó Prácticamente La ley Carrancista Porque la guerra Estaba en todo lo alto Se empezó a aplicar En 1916 Se creó El ejido De Iztapalapa O se restituyeron Sus tierras ejidales El ejido De Xuchitlán En Colima Que era Comunidad indígena Y aquí San Gregorio Atlapulco Fue Restituido En 476 Hectarias Y en 1986 De 89 Fue expropiado En 276 Santiago Tullegualco Que en la parte Baja de Xochimilco Es el pueblo Que más tierras Conserva Le fueron Restituidas 388 Hectarias Y finalmente Los dos únicos Pueblos En la parte De la montaña Que tienen Un reconocimiento Agrario Son San Mateo Xalpa Con 322 Hectarias Y San Francisco Tlalnepantla Con 1.200 1.141 Hectarias Si ustedes Se meten A internet Y le dan San Mateo Xalpa O le dan San Francisco Tlalnepantla Lo primero Que les va a parecer Y por Cientos Yo creo Venta de terrenos Venta de terrenos Venta de terrenos Es decir No basta No basta Tener una resolución Agraria Para poder Defender las tierras Se ocupa mucho más Pero ahora Imagínense Con los pueblos Que no Fueron Beneficiados En términos Agrarios En términos Del reparto Agrario Por aquí Por aquí Se me iba Está también Santiago Tepalcatlalpan Si lo comenté No verdad Santiago Tepalcatlalpan Fue reconocido En sus terrenos Comunales Hace Como 20 años Más o menos 388 hectáreas Pero los otros Pueblos Santa María Nativita Zacapan San Luis Tlaxaltemalco San Lorenzo Temuaya San Andrés Aguayucan Santa Cruz Acalpixca Santa Cecilia Tepetlapa Nunca Tuvieron Alguna Acción Agraria Y a la fecha No tienen Un solo metro De tierra Bajo régimen Comunal O ejidal Yo me acuerdo Que hace varios años Cuando el ingeniero Cárdenas Fue regente De la Ciudad de México Creo que yo era Gobernador No me acuerdo Pues Una muy querida amiga Carlota Botell Agrarista De toda su vida La nombraron Directora general De regularización De la tenencia De la tierra Y una vez Que la vi En Pues allá En San Pedro A Tlapulco ¿Te acuerdas Juan? Cuando fue a dar un taller Me platicó Muy orgullosa Que había logrado Regularizar Los terrenos De Santa Cruz Acalpixca Le digo Carlota Lo único que hiciste Fue quitarles La posibilidad De que Esas tierras Que son de origen Comunal Se pudieran Poner en ese régimen Lo que hiciste Fue ponerlas En el régimen De propiedad Privada Porque estamos Hablando Que todas Estas tierras De estos pueblos En Xochimilco Son Son tierras De origen Altepet Son tierras De Tlaxilacales Es decir De barrios O de pueblos Tierras que eran Colectivas Y que fueron Perdiendo Y que fueron perdiendo Ese carácter Colectivo Por las diversas Disposiciones Jurídicas Que les he comentado La primera Fue la reforma Borbónica Que inicia Más o menos En 1750 La segunda Fase Agresiva De desamortización De tierras Se dio A partir De la ley Del 25 de junio De 1856 Una ley Que elaboró Lerdo de Tejada Siendo ministro De Hacienda Y que expidió El presidente Comanfort A partir de esa ley Se prohibió La propiedad De las antiguas Repúblicas De indios Es decir De las comunidades Se prohibió Y Se forzó La división El fraccionamiento De esas tierras A partir de esa ley Y de las Su 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 Inclusión En la Constitución Liberal De 1857 Y las Subsecuentes Leyes Y decretos Sobre terrenos Baldíos Y sobre Colonización Fue que se logró Montar La gran Estructura De propiedad Hacendaria Que llevó O que desembocó En la revolución De 1910 Y la tercera Gran fase Desamortizadora Destructora De la propiedad Colectiva Ejidal Y comunal De los pueblos Se da a partir De 1992 Con la reforma Al artículo 27 Constitucional Y a la fecha Continúa A la fecha Sigue Cuando yo hablo De desamortización A qué me estoy Refiriendo Porque es un concepto Que tal vez Muchos no entendamos La tierra Amortizada En términos legales Es la tierra Corporativa La tierra Que pertenece A un grupo De manera Colectiva Y que no la puede Enajenar Que no la puede Alienar Que está De manera Permanente Unida A la persona Titular De esa propiedad Cuando se da La reforma Cuando se da La ley Del 25 de junio De 1856 Las dos formas De propiedad Amortizada Que existían En el país Eran la propiedad De la iglesia Y la propiedad De las antiguas Repúblicas De indios Es decir De los antiguos Altepeque De los antiguos Tlaxilacaleque De Las comunidades Indígenas Que había En este país Y que subsisten Todavía En su mayoría La ley Fue sobre Esas propiedades Amortizadas Sin embargo Como siempre Debemos guardar Cultura Y veneración A nuestros Héroes patrios A nadie Se le ocurre Decir O en la escuela Nunca nos dijeron Que los cuaristas Fueron los destructores De la propiedad Comunal Y entonces Nada más nos hablan De la ley De desamortización Como la ley Que atacó Los bienes De la iglesia Del clero Pero no es así El golpe principal Iba dirigido A las comunidades Porque son las que Tenían la mayor Masa de tierras A pesar de ello Juárez fue benéfico En su estado Y cuando él Fue gobernador En esos mismos años Emitió Una nueva ley Municipal Que permitía Hacer municipios Con poblaciones Muy pequeñas Por eso Oaxaca Es el estado Con mayor número De municipios Que fue lo que hizo Como la ley Del 25 de junio De 1856 Le prohibía Le prohibía Perdón Como la ley Del 25 de junio De 1856 Dejaba sin personalidad Jurídica A los pueblos Pues él Le restituye La personalidad Jurídica A los pueblos De Oaxaca Mediante La figura Del Municipio Mediante El ayuntamiento Entonces La situación De Xochimilco Es complicada En la parte agraria En la parte territorial Y ustedes Lo viven Lo ven Hay un crecimiento Urbano desmedido Una especulación Inmobiliaria Que parece No No querer Detenerse Y la propuesta De nueva reforma Que ahonda La reforma De 1992 Pues todavía Pone en mayor fragilidad La defensa Territorial Ahora bien Aparte del ámbito Estrictamente agrario Hay un conjunto De disposiciones Sobre todo En el ámbito Internacional Que establece Y que obligan Al Estado Mexicano A otorgar Protección A las tierras Y territorios De los pueblos Originarios Xochimilco Está en esa situación Los pueblos De Xochimilco Los 14 pueblos De Xochimilco Xochimilco Y sus barrios Son pueblos Originarios Que de acuerdo A la constitución Al artículo primero Al artículo segundo Gozan 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 de esos derechos Que están En las declaraciones Principalmente En la declaración De la ONU Sobre derechos De los pueblos indígenas La declaración De la OEA Y el convenio 169 De la Organización Internacional Del Trabajo Últimamente Famoso Por el derecho A la consulta Otra gran patraña Que nos han impuesto Nos quieren imponer A los pueblos Originarios Que el mejor Derecho Y el mayor Derecho que tenemos Es el derecho A la consulta Eso es falso Los derechos Más importantes Que tenemos Son el derecho Al territorio Y el derecho A la autonomía Si nos respetaran Esos dos derechos No nos tenían que consultar Ninguna tontería Ni nos tenían que consultar Ninguna ley Ni nos tenían que consultar Los proyectos Que nos quieren aplicar En nuestros territorios Un derecho Que es adjetivo Que es secundario El derecho a la consulta Nos lo presentan A través De los discursos De los gobiernos De los organismos Multilaterales Como la ONU Y de las ONGs Como un derecho Fundamental Y no Repito Los derechos Fundamentales Son A la autonomía Y al territorio Y curiosamente La constitución De la Ciudad De México En su artículo 59 Fracción J Incisos 1 y 4 Desmonta El concepto De territorio Que está Contenido En Las declaratorias Y convenios Internacionales El territorio Es todo El hábitat De un pueblo Todo lo que un pueblo Ocupa Imagínense El pueblo Virrarica Del cual soy abogado Y conozco su situación Con mucho cuidado El pueblo El pueblo Virrarica Que está Fundamentalmente En Jalisco Nayarit Y Durango Pudo detener Unas concesiones mineras En el desierto De San Luis Potosí Apelando Al derecho Al territorio Por qué Porque ocurre Porque ocurre que En el desierto De San Luis Potosí Hay un lugar Que se llama Viricuta Que para ellos Es sagrado Porque consideran Que ahí nació El sol Y cada año Peregrinan A ese lugar Y por lo tanto Es su territorio En Xochimilco Ese concepto Es fundamental Por lo que les decía La mayor parte De las tierras No están Bajo régimen Ejidal Ni comunal Es decir No están reconocidos Como propiedad Colectiva De los pueblos Sin embargo Como son Pueblos originarios Todo lo que es Xochimilco Es el territorio De estos pueblos Y de estos barrios Territorio Sobre el cual Tienen derecho Y como los han despojado Quitándole su gobierno Ustedes fíjense Lo que ha pasado En Xochimilco Yo me acuerdo Por lo menos Hace 40 años Le han ido quitando Y no solo en Xochimilco Aquí están los compañeros De la Fusco Como han tenido que pelear Allá La cuestión De las coordinaciones De enlace territorial Con la delegación De Tlalpan Está la ley De participación ciudadana Que dio un plumazo Eliminó La delegación De Magdalena Contreras Y la delegación De Álvaro Obregón En el concepto De pueblos originarios Ahora resulta Que San Nicolás Totolapan Que San Bernabéu Cotepec Que Santa Rosa Xochimilco Que San Bartolo Meyalco No son Pueblos originarios Porque los eliminaron De una ley Disculpenme Pinchurrienta Que no Tiene ningún Rango Frente a los convenios Y tratados Internacionales Entonces aquí Les han ido Arrebatando El poder A los pueblos Con Salinas De Gortari Con Camacho Solís Y con Gil En el gobierno No solo Se dieron Las expropiaciones Se dieron Estos golpes Decisivos A los pueblos Para quitarles Autonomía Porque Mediante la autonomía Es como pueden Defender sus territorios Si no tienen Gobierno propio Y tampoco Tienen representación Ejidal o comunal ¿Cómo lo van a defender? De manera Colectiva Puedo defender Mi casa Mi parcela La cuestión Del panteón De manera individual Pero no hay Una capacidad Cabal En términos jurídicos Para defender Lo colectivo Lo que es del pueblo Y el artículo 59 Les decía Lo que hace es Reducir los derechos Territoriales A derechos De propiedad El inciso 1 De la fracción J Del artículo 59 Dice que el territorio Está dado Por las resoluciones Presidenciales Y agrarias Imagínense Aquí en Xochimilco Milpalta Estamos hablando De 25 mil hectáreas 18 mil Que tienen En posesión Y 7 mil Que tienen En conflicto Con San Salvador Cuautenco 25 mil hectáreas Que no tienen Resolución presidencial Aquí cuántas serán No sé pues Pero Es una superficie Grande Y en toda la franja Toda la región Montañosa Se da la misma Situación Entonces Al reducir Los derechos De territorio A derechos De propiedad Se está Escatimando El concepto Totalizador De territorio En ese En ese sentido Y vamos Concluyendo La lucha La lucha Que están Llevando Actualmente La coordinación De barrios Pueblos Y colonias De Xochimilco Es fundamental Es muy importante El hecho De que estén Luchando Por su autonomía Y el hecho Y el hecho De que el día De mañana Por primera vez Vayan A tomarle Protesta A un consejo De gobierno En San Luis Tlaxaltemalco Que fue Formado Integrado Electo Por el mismo Pueblo De acuerdo A sus Usos Y costumbres Y de manera Autónoma Es fundamental Y es fundamental Que esta lucha Que se está Concretando Ahorita ahí Avance En todos Los Pueblos De Xochimilco Fundamental Y que se dé La integración Con los restantes Pueblos De la región Yo con esto Concluyo Mi participación Les agradezco Mucho Su atención Aplausos